Oiga, el dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis, pues volvió a hablar mal de Xochitl Galvis, como ha sido una constante entre los varones de la 4T. Dice, podrán mandar, se refiere a Xochitl Galvis, podrán mandar a alguien que intente parecer de izquierda, que se vista como alguien de izquierda, dice, pues si quieren alguien de izquierda, pues voten por un obradorista, ¿no? En fin, más denostación para Xochitl Galvis de parte de Morena. Podrán mandar a alguien que intente parecer de izquierda, que se vista como alguien de izquierda, pero lo que decimos nosotros, mejor voten por la izquierda, voten por alguien, por él o alguien obradorista, están utilizando esta parte para tratar de hacer algo, levantar algo, pero la verdad es que el pueblo sabe, el pueblo identifica claramente y ellos, pues es su proceso, se están registrando varios, entre ellas Xochitl, y bueno, nosotros estamos viviendo nuestro proceso en unidad, allá bueno, pues ya hay desbandadas, ya siempre no se, siguen desunidos, y los unen los privilegios, el deseo de seguir clavándole el colmillo al presupuesto. ¡Gracias!